Ocho de la mañana con 56 minutos y como lo hemos mostrado esta mañana hay más semáforos dañados en el suroeste de Guayaquil y es por eso que vamos a hacer contacto nuevamente con Henry Avelino para que nos dé más detalles sobre este tema. Adelante Henry, te escuchamos. Gracias compañeros, sí a esta hora de la mañana nos hemos movilizado, estamos ahora en la calle Guerrero Martínez y la A. También semáforo dañado y como lo dicen las autoridades, el suroeste de Guayaquil, que es en donde estamos y también el centro sur del puerto principal, son los sectores que son preferidos por los delincuentes que vienen a robar los cables y obviamente ocasionan este terrible problema, el semáforo dañado. Vean ustedes, ahora la intersección justamente se vuelve bastante conflictiva, los trisimotos, los carros que tratan de cruzar de un lugar a otro, el riesgo de accidente acá de este lado de las personas que obviamente tratan de cruzar la calle para no tener dificultad de accidente, lo hacen, lo tienen que hacer con mucho cuidado, otros lo tienen que hacer corriendo. Acá vemos los buses de la línea C1, los que vienen desde el centro de Guayaquil a 121 también y los peatones que están constantemente esperando su turno para poder cruzar. En teoría aquí, en realidad es la ley del más fuerte, el que quiere pasar. ¿Cuántos meses? Tres meses. Tres meses, dice. Dos días y otro que se daña. Dice que lo arreglan y se daña. Y es por el robo de cables, efectivamente, ¿no? Acá lo podemos evidenciar nosotros, vean ustedes acá la estructura de metal. Y aquí ya se llevaron, ¿no? Toda la tapa. Amigos, difícil cruzar, te haría titánica cruzar aquí. Muy difícil por los semáforos que no están funcionando. No solamente aquí, hay muchos lugares por acá. Ya, el riesgo de accidente para usted es alto. Bastante. No ve cómo uno tiene que cruzar jugándose la vida por ahí. Y lo vi que corría y si se fue hasta caer. Así es. Ahí está el amigo, el vecino, morador del sector. Y vemos acá también a la señora. Acá hay un vigilante del ATM, el carro del ATM que está pasando sobre este punto. Vamos a ver si se detienen aquí para poder tomar control de la intersección. No, se fue. Se fue, allá se fue. Pensamos que venía a detenerse acá. Vamos a ver si regresa. Ojalá que pueda regresar. Es lo que ocurre acá en las calles Guerrero, Martínez y la A. Estuvimos momentos atrás en Lizardo García y la A también. Y hemos podido constatar también que la autoridad de tránsito está reparando los semáforos en otros puntos. Pero obviamente esto demora. ¿Por qué? Porque no solo se trata del daño del semáforo. En varios puntos el daño de las estructuras, como el que veíamos acá. En otros puntos el daño del cemento, del concreto, la sacada de la tapa también que ocasiona muchos problemas. Entonces, ¿a qué hace falta un semáforo, amiga? ¿Qué nos hizo? Sí, oiga, eso es lo que queremos más rápido. Así es. Claro, que cruzan y ven que está el arroz y cruzan y no dejan pasar abono. Ahí está la amiga. Ahí se fue la vecina también. Por supuesto, Telerama Noticias acá atendiendo esta denuncia ciudadana. Que vemos allá al frente también hay un mercadito. Y por supuesto, las caseras vienen a comprar. Está la panadería también. La gente viene a comprar el desayuno. Pero con el riesgo de accidente, que es lo que no queremos que ocurra aquí en esta intersección. Es la información que nosotros tenemos. Les repito, la calle Guerrero, Martínez y la A. Porque hoy estamos recorriendo el suroeste de Guayaquil para evidenciar este problema. El robo de cables, los semáforos dañados, conductores y peatones que están en riesgo de accidente. Seguimos con ustedes.